Señoras y señores, entonces sin más freámbulos, ya el día de hoy para disfrutar en el Guaralino Internacional la calidad única de... Su voz ha seguido conquistando corazones Su voz ha seguido impregnando las mejores melodías en todo el Perú El maestro José Luis Arroyo y el Lobo te canta esa canción de amor Para tu corazón enamorado Canción de amor ¿Dónde están los hinchas del Lobo? Levante la mano arriba, todos, 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 todos Hola, sí, bueno, quería hacer un alto, la verdad, hoy día, agradecimiento a todos los artistas que han participado aquí porque era una fecha importante, ya que era unido con, todo con William Pacheres Me decía Eber Marchand que esta canción le gustaba a él Y vamos a empezar con este tema Pero antes quiero que brinden un fuerte aplauso para la familia de William Pacheres en el cielo A ver, fuertes los aplausos para él Siempre lo recordaremos Hermano artista Que paseó su música, su talento por todo La orquesta que estuvieron acá En el Perú Lo reconocieron como una gran persona Vamos a ir ahora sí, cuando guste maestro Un abrazo, un abrazo para el cielo Para William Pacheres Si te vas, quedaré No puedo retenerte Si tú ya no me amas Si te vas, quedaré Esta parte del alma Pero vente ya Solo vente ya Si te gusta la voz de José Luis Arroyo y el Lobo Levantame la mano arriba a todos Todos, todos, todos A ver, vamos a bailar Vamos a pasarla bonito Con sentimiento Con sabor Un abrazo para William Pacheres Hasta el cielo Compañero artista Para ti para tu familia Gracias cariño Por haberme amado Por los buenos tiempos Que pasé con ti Gracias mi vida Pero antes de ir Dame un beso y vete Sin mirar atrás Si te vas, quedaré Si te vas, quedaré No puedo retenerte Si tú ya no me amas Si te vas, quedaré Estás pareciendo el alma Pero vente ya Solamente ya No retenemos sin chalele No retenemos manos arriba Ni gente del guaranito Y la calidad única Y la escena en escenario Y la voz romántica De la cumbia peruana Para todos ustedes Con todo el cariño William Pacheres Estamos contigo, cumbia Gracias cariño por haberme amado Por los buenos tiempos que pasé contigo Gracias mi vida, pero antes de irte Dame un beso y vete sin mirar atrás Si te vas quedaré, no puedo retenerte Si tú ya no me amas Si te vas quedaré, no voy a dar tiempo el alma Pero vete ya, solo vete Gracias amor, que te vaya bien Y te lo juro, que no te olvidaré Adiós amor, y que te vaya bien Si tú me dejas, por ti no moriré Adiós amor, y que te vaya bien Y te lo juro, que no te olvidaré Adiós amor, y que te vaya bien Si tú me dejas, por ti no moriré Si te vas quedaré No puedo retenerte Si tú ya no me amas Si te vas quedaré Esta pared que te la levanta Pero vete ya Solo vete ya Solo vete ya Y con las manos para arriba Todo el mundo Levantando las manitos Arriba todo el mundo Alza la mano Alza la mano Alza las manos Alza las manos arriba Alza las manos se está bailando, hasta las manos se está gozando, ¿dónde están los hinchas de Lobo? ¿Dónde están los hinchas de Lobo? Si te gusta José Lizarro yo le hago una bulla para que siga bailando el guaradino. ¡Vamos a pasarla bonito! ¡Vamos a gozar ningún día! ¡Con sabor! ¡Pero viene Pachérez, un abrazo a la estancia en el cielo! ¡Un mensaje para él! Tú si eres acá, que te apagas y peres, que me marchas y vuelves, que coqueta eres, que cambias de luz cierta. Ilumíname opacas, que la vida te apagas, ya no me quieres, ya no me quieres. Ya se ha acostumbrado a tu luz y a tu oscuridad, tu cariño será mi cruz y mi retino de paz. Y si eres acá, no te apagas y peres, que me marchas y vuelves, ya no me quieres, ya no me quieres. ¡Vaya que sí! Y si eres acá, no te apagas y vuelves, ya no me quieres, ya no me quieres. Ya se ha acostumbrado a tu luz y a tu oscuridad, tu cariño será mi cruz y mi retino de paz. Y si eres acá, que te apagas y peres, que me marchas y vuelves, ya no me quieres, ya no me quieres. Y si eres acá, no me quieres, ya no me quieres, ya no me quieres. Y si eres acá, no te apagas y peres, que me marchas y vuelves, ya no me quieres, ya no me quieres. Y si eres acá, no me quieres, ya no me quieres, ya no me quieres, ya no me quieres. ¡Ah! ¡Seguimos gozando! ¡Va, va, 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 va! Y palma, palma, palmas arriba, palma, palma, palma que sube, palma, 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 palma arriba, palma, palma, palma sonando. Seguimos disfrutando de toda la cumbia auténtica, el auténtico sabor de Tingo María. Para que gocen todos, usaré mi gente del guaralino, José Lizarro y el lobo te canta. Para que disfrutes y goces, y bailes, de toda esta breve la noche. Hoy disfrutando, con cada uno de soles, costa, sierra y selva, disfruta de la cumbia auténtica. ¡Seguimos a un lado! Un abrazo para mi amigo Johnny, también de la capilla, vamos para allá Johnny. Miguel Sánchez para mi amigo Valerio Hola gente chévere Helio Maita Arturo Canales Vamos Mara José Bañácatita No voy a separar Sin saber si me querías Dime amor Un verdadero amor Que nace en mi corazón No sé si me quisiste Pero yo si te quise Ya te quiero Y no puedo olvidarte Y hoy Al recordarte Quisiera volver El tiempo atrás Y volver a comenzar Nuestro amor Pero es Es imposible Lloro Al recordarte Quisiera volver El tiempo atrás Y volver a comenzar Nuestro amor Pero es Es imposible Vamos para allá Los amigos presentes El día de hoy Bienvenidos a todos ustedes El guaralino No se baila con lo bueno Sin saber si me querías Sin saber si me querías Y mi amor Un verdadero amor Que nace en mi corazón Sé si me querías Sé si me quisiste Pero yo si me quise Ya te quiero Y no puedo olvidarte Y hoy Y hoy Pero es Pero es Es imposible No se baila con lo bueno 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 Para mi hermano Te quiero Te quiero Te quiero Y no puedo Ver el tiempo atrás Y volver a comenzar Nuestro amor Pero es Es imposible Algo se está cocinando Por allá Winner Pánchez Y Yoni Abrego Y Ekerran ¿Dónde están los aplausos Para José Luis Arroyo Que se sienta el cariño Y el calor Y a todos los presentes El día de hoy Disfrutando de El autítico sabor De Tito María La calidad única De José Luis Arroyo Y el lobo Desde la vea durmiente Para que disfruten Todos sus seres El cuanadito Presentes el día de hoy Apoyándome Esa noble causa Winner Pacharras Estamos contigo Derrochando tuve Y talento La sensibilidad La voz que te encanta La voz que te usa ¿Dónde están los hinchas De lobo Una bulla? Y ahora Arriba Vigiene La selva Copia Balsónica Sala 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 Cuando yo me vaya Lejos de ti Mi amor Sentiré muy triste Solo pensando en ti Llorarás si me has querido Sufrirás si me has amado Llorarás cuando me encuentre Lejos de ti Llorarás si me has querido Sufrirás si me has amado Llorarás cuando me encuentre Lejos de ti Cumbia La cumbia que me encanta La cumbia que me gusta José Lizarro y el Lobo te canta Arriba Vigiene La selva Cumbia de la buena A gozando Vigiene Perdón Los presentes Que están brindando Esta tremenda noche Con todo el cariño El Juan Alino Está bailando Lina Sí Salud Vigiene Salud Salud Por ahí Bienvenido Salud Por ahí Salud 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 Conciencia Me causará Tristeza Y dolor Pena Que me harán Sentir Dentro del corazón Salud 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 Cuando me encuentre lejos de ti Llorarás si me has querido Sufrirás si me has amado Llorarás cuando me encuentre lejos de ti Llorarás, fíjate en la celda La Amazonia peruana presente En este hermoso evento con todo el cariño Llorarás, fíjate en la celda ¡Qué bonito! Compartiendo esa tremenda oportunidad Agradeciendo y recalcando Siempre el agradecimiento especial A José Luis Arroyo Lobo por la invitación Aquí formando parte de toda esta gran presentación Tremendo espectáculo Hoy acompañado también De un ex compañero como es el gran Denis Medina Tremendo cantante que está triunfando también Por toda la celda del Perú Dice así, vale Ahora Tomo una cerveza Para entriagarme Quiero emborracharme Para no olvidarte Ese trago amargo Disipa mis penas Calma mi tormento Cura mi dolor Ese trago amargo Disipa mis penas Calma mi tormento Cura mi dolor Cura mi dolor Cura mi cumbia Vamos llico Vamos que lo vemos Tremendo cantante que es una canción Y no sé olvidar Ese trago amargo Cura mi dolor Cura mi dolor Cura mi dolor Cura mi dolor Ese trago amargo Ese trago amargo, insipa mis penas, calma mi tormento, cura mi dolor Ese trago amargo, insipa mis penas, calma mi tormento, cura mi dolor Y levanta las manos arriba, todo el mundo levantando con las palmas sonando Cumbia, la cumbia es chidosa, la cumbia que te encanta Arriba mi gente, la basonía meluana, si, si, si Johnny Abreu, el hombre de la capilla, pronto va a ser papá de nuevo Tomo una cerveza, para este agarre, quiero enborracharte, para así olvidarte Ese trago amargo, insipa mis penas, calma mi tormento, cura mi dolor Ese trago amargo, insipa mis penas, calma mi tormento, cura mi dolor Ese trago amargo, insipa mis penas, calma mi tormento, cura mi dolor Ese trago amargo, insipa mis penas, calma mi tormento, cura mi dolor Cumbia, cumbia de la buena Y con la mano para arrebato del mundo Así nos palmas, palmas, así nos palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba, palmas, palmas sonando Felices y contentos de compartir el día de hoy, que todo esto termine la presentación Y ahora Y hoy es mi cumpleaños Todo me felicita Y tú no estás presente Y pensar que en este día Es tristeza para mí Todos ríen, todos cantan Para mí no hay felicidad Yo me quedo muy callando Con mi copa en la mano Y fingiendo una alegría ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Y hoy es mi cumpleaños Y hoy es mi cumpleaños Todo me felicita Y tú no estás presente Y pensar que en este día Es tristeza para mí Todos ríen, todos cantan Para mí no hay felicidad Yo me quedo muy callando Con mi copa en la mano y viviendo una alegría ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? El oído más hermoso de todo el Perú presente En este tremendo homenaje, hoy en Pachérez estamos contigo Disfrutando, compartiendo Básalo Ahora, para seguir bailando, Rubia Veranico, guía Espectacular Con sabor Con sentimiento Ya está bien, joder Dale, dale Ya está bien, joder Porque cuando miraste mi son Porque cuando besaste mis lágrimas No dijiste, mujer que eras apena Ni dejaste que yo a ti me acostumbrara Porque cuando miraste mi son Porque cuando besaste mis lágrimas No dijiste, mujer que eras apena Y dejas que yo a ti me acostumbrara A qué era, a qué era Dime dónde están tus ojos negros A qué era, a qué era Dime dónde están tus ojitos de negro Acuérdate de ese ojo negro ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tremendo ojazo! ¡Ey! ¡Sí! Pero para Fox, para Karina Con mucho cariño que está presente Buena Fox, buena Karina Con todo el cariño Porque cuando miraste mi son Porque cuando besaste mis lágrimas No dijiste, mujer que eras apena Ni dejaste que yo a ti me acostumbrara Porque cuando besaste mis lágrimas Porque cuando besaste mis labios No dijiste, mujer que eras apena Ni dejaste que yo a ti me acostumbrara Nena, a qué era Dime dónde están tus ojos negros Nena, a qué era Dime dónde están tus ojos negros Nena, a qué era Dime dónde están tus ojos negros Nena, a qué era Dime dónde están tus ojos negros ¿Por qué no dijiste que eras exageras? Para camisita, para Jackie, para Rosa Salí, salud Camisita, Jackie Rosa Sigue la alegría Sigue el sabor Retico varía Para que sigan Nosotros dos Lo presentes aquí en el Juanalino Salud a la alegría muy especial El día de hoy Para Eric Alarcón Allá en la Zondia Deportes de su hermana Marta Alarcón Vega La gente de Lima, Perú Para Willy Serrato Que hoy está cumpliendo años Feliz cumpleaños Willy A parte de Wilder Sánchez De Alex Serrato Carlos Chapa Jonathan Y Marta Con mucho cariño Para su misa club El nuevo local de Yoli Ya se viene Su misa club Lo vamos a inaugurar Sí o sí Su misa club Y ahora Para presenciar Tiene un volazo Para que baile el Juanalino Con sentimiento Todos son vivos Con William Pacher Es el día de hoy Como debe ser He visto llorar en mujer Tu cara estaba mojada Eran lágrimas de amor Porque se fue Y no volvió Porque se fue Y no volvió La grande era su pena Y a Dios le pedía Llorar Y acabé ya su Por ese amor Que ya se fue Por ese amor Que ya se fue Y no lloré mucho Uy Puedo escucharte otra vez Si un día te fuiste con él No importa Hoy puede volver Te perdonar Te voy a olvidar Se nombra Luis Santa María Y para el maestro Lucho Zambrano Con mucho cariño Tremendo Gran compositor Luchino Zambrano Ahí Ey, ey, ey Para la gente de Quintos Vamos Luchino Zambrano En el vinterio Así Lucho Zambrano Me he visto llorar En tu mujer Tu cara estaba mojada Eran lágrimas De amor Porque se fue Y no volvió Porque se fue Y no volvió La grande era su pena Y a Dios le pedía Llorar Que acabaría su mujer Por ese amor Que ya se fue Por ese amor Que ya se fue Hoy yo pregunto Uy Puedo escucharte otra vez Si un día te fuiste con él No importa Hoy puede volver Te perdonar En tu altavidad Si un día te fuiste con él No importa Hoy puede volver Te perdonar En tu altavidad Todos los caminos Conducen a la campilla Y ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ana Cabrejo Irmán Aléjate Satanás Hay aplausos Son obras José Luis Arroyelo Muchas gracias ¿Dónde está el cariño del guaralino? Tres hurra por William Pacharre Jijín 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 Por favor Fuerte voto de aplausos Porque eso es lo que nos llena de mucha alegría Y eso es lo que Nos incentiva para seguir adelante a todos los músicos Así que En el escenario sigue La cumbia romántica de José Luis Arroyo El Guaraní Para ti El Guaraní Internacional ¡Uh! ¡Será digupián! José veuxiviendo Con sabor Recursivo en esta noche tan especial ¡Váyanse sí! Salud, salud Luis de Sánchez Es decir, amor, que me dé su calor Y que pueda calmar mi dolor Que causó un pares Que me ha hecho olvidar Y me haga soñar Con un mundo de felicidad Porque yo ya sufrí Porque tanto lloré por tu amor Y al final no te importo Hoy quisiera olvidar tu amor Pero yo no puedo Vamos enseguida bailando Con la cumbia romántica Cumbia con sentimientos Bajetito María A la fin de lima y todo el Perú Y las manos van arriba en la mano y dos arriba bailando Cumbia Cumbia, cumbia solo sale el lomo Bueno amigo, mucho cariño Maestro, tú y llamo a Chérez En el cielo Te extrañamos mucho Todo el camino con sus cengalos De la América Demetro, Guillermo Chávez Pero esa cosa es con un cariño corazón Que pueda calmar y mi dolor Que causó tu pares Y te hagas soñar con un mundo de felicidad Porque yo ya lo diré Porque tanto lloré por tu amor Y al final no te importó Hoy quisiera olvidar tu amor Pero yo no puedo Para su Misa Club Muy pronto la gran inauguración Con José Luis Arroyo Lobo Su Misa Club, prepárense Porque tanto lloré por tu amor Y al final no te importó Hoy quisiera olvidar tu amor Pero yo no puedo Con mucho cariño Hoy representa mi amigo Manón Mario García De Guacho Un abrazo Salud Manón En mano A los tiempos te veo Mario García De Guacho Con la Infercita Colchea Ay, ay, ay Mi tarea mío Alonso Belcarano Y el doctor de la Sentera Buenas tardes Y las manos para arriba en la manito Para arriba, para arriba en las manito Dónde están los hinchas de lobos Dónde están los hinchas de lobos Dónde las manos para arriba, para arriba, para arriba ¿Dónde está la gente maravillosa? El día de hoy vino a disfrutar De la lluvia sabrosa de sea Pico María ¿Dónde están los fanáticos del lobos? Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba ¡Arriba! Señoras y señores, vamos a seguir bailando, vamos a seguir compartiendo en esta linda y hermosa noche Porque hoy, la cumbia se hizo para compartir, y aquí en el escenario, la historia de la cumbia romántica Con un saludo y desarrollo lomo, para fin Con sentimiento, exclusivo Nunca pensé que fueras la razón de mi vivir Nunca pensé que fueras la razón de mi sufrir Tu amor, que fue mi alegría, hoy me causa tristeza Tu amor, que fue mi alegría, hoy me causa tristeza Tú, que cambiaste el rumbo de mi vida Tú, que me hiciste sentir lo que es amor Hoy no entiendo por qué, me quieres causar la muerte Tú, que me hiciste sentir lo que, cariño, ya nada va a darle mi vida ¡Vamos! ¡Vamos! Nunca pensé que fueras la razón de mi vivir Nunca pensé que fueras la razón de mi sufrir Tu amor, que fue mi alegría, hoy me causa tristeza Tu amor, que fue mi alegría, hoy me causa tristeza Tú, que fue mi alegría, hoy me causa tristeza Tu amor, que fue mi alegría, hoy me causa tristeza Tu amor, que fue mi alegría, hoy me causa tristeza Hoy no entiendo por qué, me quieres causar la muerte Pero no entiendo por qué, me causa tristeza Tu amor, que fue mi alegría, hoy me causa tristeza Ya nada va a darle mi vida Tú, que cambiaste el rumbo de mi vida Tú, que me hiciste sentir lo que es amor Hoy no entiendo por qué me quieres causar la muerte Tú, no ves que sin tu cariño ya nada falta de mi vida No ves que sin tu cariño ya nada falta de mi vida No ves que sin tu cariño ya nada falta de mi vida No ves que sin tu cariño ya nada falta de mi vida Que levante la mano a la gente que le guste el lobo Es el lobo que te pone rica, es el lobo que te pone a cruzar Es que te pone a vacilar y a todos a bailar con el lobo Hoy está presente mi amigo Mario García Buenas Mario, a los tiempos te veo a mi hermano Me da gusto ver este hermano, la verdad, gracias Mario Por serme guacho, por serita cochea Mario García Vamos allá Para la familia Pacheres, con mucho cariño Extrañamos ese concierto en ventanilla Para sus hijas, con mucho cariño, para su hermosa En el cielo, para ti, William Pacheres, te queremos Toda la noche desperté y recordé Nuestro amor y lágrimas de dolores Como un millón, derramé Esa noche, añoré Lo más puro de ti Y no pude contenerme Y lloré por ti Y yo, pase a ti Y yo, pase a ti Y vámonos para arriba, esa manito arriba bailando Esta es la cumbia romántica que a ti te gusta Cumbia original de Gonzalo y Saludo y el Lobo Es el Tingo María Recapizando un corazón enamorado Pero son tiempos sueños Que nunca quise despertar Con la vida de Mar Yoli Abrego Chero Producciones Y la capilla BIM Ayer nos vamos a rezar un ratito Como un rostro Tu sonrisa Aquí en mi mente Yo veía Y en un rostro Como un loco Quise arrancarte Felicé Jamás no pude Olvidarte Y lloré Por ti Y en esa noche Te soñé Una y otra vez Y yo, pase a ti Y yo, pase a ti Salé, 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 salé No necesito nada El web es el para Alberto Beliarejo Mira Alberto Beliarejo Salud Alberto Beliarejo Cuando pude Olvidarte Y lloré Por ti Y esa noche te soñé otra y otra vez Y yo, más te haces 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 ¡Alberto Mejarejo! Ámbar Producciones Alberto Mejarejo Suel, 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 suel ¡Vaya, recién! ¡Vaya, Ámbar Producciones! ¡Alberto Mejarejo, la GD del Norte! Permíteme saludar también para los amigos de Luchitos Chávez Que están presentes por acá, para el maestro Lucho Chávez Con todo el cariño, el primero gran profesor también Que están por acá con las capas de Lucho Chávez Producciones Ahí estamos también imponentes el día de hoy en este hermoso evento Luchito Zambrano También está por ahí gozando, disfrutando Con todo el cariño para el cabo de todos los compositores Que están presentes el día de hoy El burro Chinchano Todavía no hay sobra burro, tranquilo ¡Vámonos! 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 Con mucho cariño ¡Vámonos! ¡Vámonos,blica! ¡Vámonos! ¡Vámonos,blica! ¡Vámonos,blica! Salva, levanten las manos arriba Orige, orige Ay, a ti me acostumbre Si yo sin ti Yo no puedo más vivir ¡Arriba mi gente a la selva! Si me casas, que seas muy feliz En mi pecho no guardaré rector Con el tiempo quizás te olvidaré Aunque tarde, tal vez yo moriré ¡Vamos, goza! Guilherme Sánchez Con selva yacanita La capilla VIP Mi compadre Joni Abreu Como pregunta la turbulencia, hermano ¡Y de manos arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! Logro especiales para Erick Alarcón Ayer en Astoria En nombre de su hermana Marta Alarcón La gente de Lima Dominio Vega Orige, orige Ay, a ti me acostumbre Si yo sin ti Yo no puedo más vivir ¡Arriba mi gente de la Amazonía, menuda! ¡Ajido! Y me casas, que seas muy feliz En mi pecho no guardaré rector Con el tiempo quizás te olvidaré Aunque tarde, tal vez yo moriré ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Imaginariamente nos trasladamos a la Amazonía peruana Con las cumbias románticas Con las cumbias románticas de Juscel y Sarro Y en la voz te encanta un guaranino ¡Y nos vemos a México! Si me casas, que sea muy feliz En mi pecho no guardaré rector Con el tiempo quizás te olvidaré Aunque tarde, tal vez yo moriré ¡Qué sabor! ¡Sala de cumbia! ¡Ese es de pasito! ¡Así se baila! ¡Óyelo! ¡Es que se me dio un momento! ¡Y ahora! ¡Vamos a bailar! ¡Porque aquí está! ¡La historia de la cumbia romántica! ¡Que no se desarrolló para ti El Guarajino Internacional! Sentimiento ¡Un sabor! ¡Qué paso con las tenas! Aléjate de mí Por el amor Y que dijiste que ¡Más alguna vez! ¡Más alguna vez! ¡Más alguna vez! Tú curaste Amar y me eternamente Diciendo de amor Amor, amor, amor Amor, amor ¡Más alguna vez! ¡Más alguna vez! de mí, por el amor que dijiste tener más preguntas de él, tú juraste amar y ver eternamente, diciendo mi amor, 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 eres todo para mí, tú juraste amar y querer ir eternamente, diciendo mi amor, 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 eres todo para mí, me callaste y te burlaste, te brotaste mi corazón, me callaste y te burlaste, te brotaste mi corazón. ¡Vaya, gracias! Y la mano para arriba, las manitas arriba, la palma que suene, que suene, que suene, se logra, mis amigos, de la gloriosa Policía Nacional del Perú. ¿Qué te la dilo es? Ya se viene el carro rojo, prepárense. ¿Qué te la dilo es? Al vengarte de mí, por el amor que dijiste tener más preguntas de él, tú juraste amar y ver eternamente, diciendo mi amor, 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 eres todo para mí, tú juraste amar y querer ir eternamente, diciendo mi amor, 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 eres todo para mí, me callaste y te burlaste, te brotaste mi corazón, me callaste y te burlaste, has herido mi corazón, me callaste y te burlaste, te brotaste mi corazón. ¿Qué te la dilo es? Para los hermanos de la gloriosa Policía Nacional del Perú. Y la mano para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Al vengarte de mí, por el amor, 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 Tenis, se alobran los protectores Seguridad del Estado, de la Policía Nacional del Perú Para los protectores Se alobran los protectores, con mucho amarillo Para la gente linda, maravillosa que nos acompaña Para ti, vamos ¡Conservas tu vida, capitán! Sin ti, mi vida sin ti En un desierto, te he convertido en sin tu amor Amor, si no tengo tu amor Puedo ser viento por tus besos que lloró Sin ti, yo no sé vivir Ando perdido en las cantinas, llorando por ti Pero tu paz, te está matando este dolor Mi vida en sus desiertos sin tu amor Mi vida en sus desiertos sin tu amor Mi vida en sus desiertos sin tu amor Sin ti, mi vida en sus desiertos sin tu amor 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 Mi vida es un desierto sin tu amor Lo menos mal está matando este dolor Mi vida es un desierto sin tu amor Mi vida es un desierto sin tu amor Se logra el coroado rojo en el cono norte ¡Salud, salud! Sin ti, no lo sé vivir Tanto perdido en las cantinas durante morir Lo menos mal está matando este dolor Mi vida es un desierto sin tu amor Lo menos mal está matando este dolor Mi vida es un desierto sin tu amor Mi vida es un desierto sin tu amor Para mirar amigo Víctor Para el Yankee Para Rosa Para Camisita Camisita Silva Y Johnny Abrao Para las pequeñas princesas que se vienen camino ¡Vamos Johnny! Quieres seguir bailando con el lobo Ahora vamos a regalar a ese lobito a la chica que canta esta canción Con sentimientos Para ti, de Cerdito María ¡Qué globo! Un abrazo con mucho cariño Para la Policía Nacional del Perú La gente de la Inove, un abrazo grande Una chica que venga Bye bye Se logra la chica más linda del Guaralino Que sabe Chompita Verde Llevo en mi pecho Un triste fracaso Llevo en mi alma Triste sal y dolor Tú juraste amar y meter la fe Yo te di todo mi amor En cambio tú me pagaste con mentiras Que dolor lleva en mi corazón Al saber que me callaron Para la promotora, a obra de Torríos Para Pablo César, a un seco, salud Para Elio Maita En el favor de Chile Vamos a la plaza, Don Elio Maita Vamos a la plaza, Don Elio Maita Vamos a la plaza, Don Elio Maita Vamos a cantarlo, maestro El sentimiento del oro Para mí No me disaporte Llevo en mi pecho Llevo en mi pecho Un triste fracaso Llevo en mi alma Triste sal y dolor Tú juraste amar y meter la fe Yo te di todo mi amor En cambio tú En cambio tú Me pagaste con mentiras El dolor Llevo en mi corazón Al saber Me engañaron Tú juraste amar y meter la fe Yo te di todo mi amor En cambio tú En cambio tú Me pagaste con mentiras Que el dolor Llevo en mi corazón Al saber Que fui engañado Se logra Omar Chávez Bueno Omar Chávez Muchito Zapatí Se vive El pequeño gigante La lluvia Tíger Aguilar Papeamos aquí Sigo Se va preparando señores Se viene Tíger Aguilar Guillermo Chávez De la América Guillermo Para Corobado Rojo Tony Abreu Para el Corobado Rojo Buena Corobado Rojo Salud Cuando estés con él Cuando estés con él Cuéntale Dile que anoche Tu viste conmigo Dile que anoche Tu viste conmigo Dile 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 que no eres sincera con él Dile que no lo quieres Vuelva Dile que es a mí A quien quieres Dile Dile que es a mí A quien amas Dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que no lo quieres Vuelva Dile que es a mí A quien quieres Dile Dile que es a mí A quien amas Dile Quiero que decidas hoy Amorcito De barco que no te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito ¿Por qué será que esta noche Terminemos? Terminemos Dile Dile que anoche Dile que anoche Tu viste conmigo Dile Dile que anoche Tu viste conmigo Dile Dile que no eres sincera con él Dile que anoche Dile que no lo quieres Dile que es a mí A quien quieres Dile Dile que es a mí A quien amas Dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que anoche Tu viste conmigo Dile que es a mí Dile que es a mí A quien quieres Dile Dile que es a mí A quien amas Dile Quiero que decidas Hoy amorcito Te vas a comer O te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche Terminemos A ver no me parejo A para producciones Si Suan 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 Y la mano van arriba de la mano y nos arriba mi gente de la selva Donde sale la gente de raíces amazónicas Vamos a disfrutar Aquí está el sentimiento único de Lobo Abandonado Abandonado Hoy me dicen Repicaste en capanas tu A de marachiar Vanidosa Que te crees Mañana tendré dinero Te buscaré Llorando Tu sedor es mi final Llorando ese amor Dejarás Dejarás Dejenerme Pero si tal vez Olvidarme Jamás Olvidarme Jamás Pásalo Vamos a bailar A bailar Ya se viene El pequeño gigante de la clubia peruana Y ven a bailar ¿Te parece? Y la mano para arriba Esa manita Arriba La mano Arriba La palma Que suene Que suene Que suene Cumbia Zaflosa Para ti Y nos vamos a Hacho Mercedes y Tacochega Mi hermanito Mario Bancía Del Perú Mano A los tiempos A los tiempos Uy Para mis paisanos De Guanucos Para que te viste Guanucos Para que te opzapamba Abandonado Hoy me dicen Repicaste campanas Tu alemarchía Vanidosa Que te crees Mañana tendré dinero Te buscaré Llorando Tu serrón En mi final Llorando Ese amor Dejarás De quererme Y tal vez Olvidarme Jamás Olvidarme Jamás Vamos De la familia Guamán Ronos Jesús De la familia Guibana Doño San Juan De Taiki Guay Zaflón Y la mano Para arriba Es amarito Arriba Bailando Bailando En la club Y de lobo Zaflón Zaflón Mi gente Zaflón Zaflón Voy de compra El saborcito Me dijo Así de amor Pero ya era muy tarde Y no volví a mi amor Macho muy desesperado Porque vino El apagón Pero ella nunca vino Se me fue Se me fue El apagón Porque reyola Resolver a vivir El apagón Tiene la culpa De que se fuera Mi amor Tal vez ella No me amaba Y no fue Esa decisión El apagón Y su cariño Que terrible Oscuridad Solo sé Que nunca vino Se me fue Se viene Pequeño Gigante La copia Se viene Dime Aguilar Uy Y aquí nos quedamos Luchito Y nos quedamos A bailar Y compartir La luna peruana Y la mano arriba La mano arriba La mano arriba La mano arriba 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 Siga bailando Siga gozando Con esa canción José Luis Arriba Nos despiden Y no el marco musical De William Pacherres Muchas gracias Muchas gracias Les digo gracias De la familia Pacherres Con mucho cariño Y respeto Vamos Es el que venían De hechizas En un carro Colorado Traían Cien kilos De coca Patingo María Y palima Así lo dijo Eso Que los había Denunciado Muy avanzada La noche Iba a ser Callao Callao Pero Allá en Tulupayo Los estaban Esperando La policía Y la de Noves Ya los tenían Chequeados Una sirena Lloraba Un policía Le gritaba Que destruirán El carro Para que lo Registraran Y que no se Recibieran Porque si no Los mataban Se formó la balacera Cuatro intentaron Jugarse El carro De una patrulla Se vio volar Por el aire A quien Besó A quien Bate Donde fue Aquella Pasacre Decía Chico En el peludo Esto Tenía Que pasar Mi compañero Se aguardó Ya no Podrán Declarar Y yo lo Siento Mi cabo Porque yo No sé Cantar De los siete Que murieron Solo las cruces Quedaron Cuando eran Del carro rojo Los otros Tres del gobierno Por ello No se preocupen Se irán Con Cairo Al infierno Dicen Que era Gente Granjero Otro Que de Bogotá O tal vez De Medellín Y de la selva Será La verdad Nunca se supo Nadie lo fue a reclamar Una vueltecita más Uy Esa vez Vamos a libertar De la lluvia Amazónica De lobo Vamos a bailar Lo largo Y Dicen Que venían De un chizan En un carro Colorado Traían Cien kilos De coca Para la selva Y palima Así lo dijo En su flor Que los había Denunciado Muy avanzada Y que no se esperaran Y que no se resistieran Porque si no Los mataban Se formulaba la acera Cuatro Cuatro Y que no se cantar Y que no se cantar De los siete Que murieron Solo la cruz Se quedaron Cuatro Eran Del carro Rojo Los otros De la Y que no es Por ello No se preocupen Se irán con Jairo Al infierno Dicen Que eran Estranjeros Otros Que de Bogotá O tal vez De Medellín Hasta Perú Conocerá La verdad Nunca se supo Nadie lo fue a reclamar ¡Ay no va! Muchas gracias ¡Muchas gracias!